y eran hombres que trabajaban ahí y con fiebre salían y varios lo vieron pero al final la colcha quedaba ahí tirada y sin nada pero era lo mismo que le pasó a usted por la maca y cuando le pasaba una vez nomás le pasó lo sintió que le pasó así seguidas y qué sintió usted pasó en la noche prácticamente casi sin dormir la idea era que fuera pero fueron los primeros días nomás y cuando ya después cuando usted estuvo trabajando y llegaban otros a trabajar también lo miraban ellos pero usted ya no les decía usted lo que le había pasado me imagino que al otro luchó pero él dice que quería hablar porque era cristiano él quería decir la sangre de Cristo tiene poder no podía hablar para nada como un sueño cuando uno tiene una pesadilla y quiere despertar pero no puede mi mamá le pasaba eso seguido dice que un animal la llegaba a asfixiar de aquí pero lo que la estaba asfixiando estaba el animal le metía las uñas aquí y la asfixiaba y amanecía con señas sí amanecía morada de aquí cabal se le veían los dedos y este dice que en algo de que ella le quiso decir lo que acaba de decir su mamá que lo quiso arrepender dice que ¿qué quiso decir mamá? la sangre de Cristo tiene poder pero que no lo podía decir eso entonces cuando ella lo dijo dice que que el animal se enojó y dice que la agarró de aquí y la aventó para el techo y la aventaba y así estaba y dice que ella no podía gritarnos y este así de repente yo le escuché que ella estaba como como queriendo gritar hablar y fui al cuarto y ella estaba dormida y cuando yo la desperté me dijo que le dolía todo el cuerpo y al día siguiente bien morada de todo el cuerpo y no podía caminar del dolor de cuerpo que sentía y aquí tenía que acabar los dedos donde la habían amarrado como que la estaban asfixiando y dice que tenía una gran lengua y que la lengua y que la lengua se la pasaba por toda la cara y así el cuerpo dice el animal ¿cómo se llaman? íncubos para las mujeres son íncubos para los hombres son sucubos se aparecen en sueños o se aparecen en la noche con forma ya sea femenina o masculina y hacen eso que está ahí en la noche o de bestias, de animales pero es una leyenda sí, pero son demonios católicos y cristianos pero ese sí dice que tenía unas grandes garras y que se las... ah, era un animal y dice que en otra vez le pasó lo mismo pero llegó, como dice Tico un hombre guapo pero le empezó haciendo cosquillas y después de tanto que le hacía cosquilla para que uno se siente feo después de tanto que le hacen cosquilla ya en un momento que no no puede ni respirar y entonces le empezó a meter las uñas y en lo que le metió las uñas ella sintió que le estaba sacando los órganos dice en el mismo sueño y también hombre que estaba bien concentrada y después de esto me tocó un animalito el dedo y gran brinco ay, me dice este animalito me asustó de verdad, se lo juro igual la voz va a creer que una cucarachita andaba ahí ay, me asustó dice el diablo una cucarachita ¿no vieron? ajá, pues sí, cuente, cuente sí y eso igual amaneció morada siempre a ella siempre le pasaban ese tipo de cosas y me acuerdo yo que cuando yo estaba bueno, o sea que a usted le han jugado todo el cuerpo yo creo porque yo cuando aparecía morada yo me aparecía rabia y se acuerda que hasta fui donde el dermatólogo a hacerme exámenes y todos me decían que estaba bien pero yo sí tenía como que sueños raros pero como no me acordaba y eso le iba a decir de que cuando yo estaba pequeña me acuerdo yo que tenía como y uno me decía como 10 años ajá, así dicen cuando más y yo tenía como 10 años y vivíamos 3 en la casa 2 niñas y mi mamá y mi abuela que eran solas eran mujeres solas y entonces a medianoche como a eso de las 11 siempre se escuchaba un papaloteo como de un ave grande va, en el techo y de repente pum, caía en el techo y bien se veía que el techo se apachaba así y empezaba a caminar y caminaba y así daba vuelta en el techo ahí bien se veía y no podía ser un gato porque hasta cuando estaba lloviendo el animal llegaba lo raro era que siempre buscaba el lado de la cama donde dormíamos yo y mi prima que éramos unas niñas todavía porque teníamos 10 años vaya y al día siguiente mi mamá y mi abuela me decían contando que ya habían soñado que tenían que verba y con personas que a ellas si les gustaban o tal vez la chiclean tiene historias así pero ya la has contado este chiclean porque la chiclean tiene historias parecidas a esas no, es que esa que está contando la meidy ¿qué ha pasado a vos? no es que cuando dicen que algunos o sea hermanos o sea lo que sea discuten en la casa se llega a tirar ese animal y si es verdad porque una vez mi mami con mi papi estaban peleando y se llegó a tirar ese animal y se arañaba feo pero llegaba al cuarto de nosotras con la estela no llega a donde están dispondiendo ellos sino que pero es que es que es que ustedes viven ustedes viven donde donde siempre ha salido un animal ahí mamá ¿se acuerda? ¿se acuerda? ¿se acuerda la historia que contaba la Ana que ahí donde viviendo la niña Josefina así se llamaba ¿verdad? sí que ahí le salía un animal a ella y se le tiraba encima y lo miraba y todo con los ojos rojos ahí por donde vive la deice ahorita y la estela ajá sí, ahí en esos terrenos de ella ajá donde ahora está solo que es donde a la parte donde Dina y Mauricio aquí por la subida ajá por la subida y ahí vive prácticamente ahorita la estela y la chiclín o sea obviamente no en el terreno pero ahí cerca o sea que el animal ese tiene que andar todavía ahí rondando por ahí entonces ya vamos a ver si la chiclín y la estela lo han visto ¿qué es lo que miraba la Ana? ¿se acuerda usted? solo que era un animal como perro decía pero es que cama y todo el tiempo más cama espere, espere que cuente la historia ajá eso o qué pero lo miraba ella ¿verdad? con los ojos rojos pero dice que era más grande que un perro era como una bestia prácticamente peludo quizás más semejante más cerca más cercano a un lobo quizás así más peludo fuerte ojos rojos también ahí en la casa llora un niño pero detrás de ahí del cuarto de nosotros digamos en la parte de la tapa de la casa ahí llora un niño pero según es el niño de que a mi tía se le uoba pero viera que feo en una pierdita ahí el niño se sienta y llora bien feo y lo llama o sea ya nosotros tenemos tiempo de no verlo pero dicen que las personas que pasan pescando ahí ya lo han visto a ese niño así que lo llama atrás de la casa sí nosotros cuando llegamos ahí sí lo vimos a ese niño bien sentadito o sea pequeño pero solo se mira blanco no se le mira ni cara ni nada y eso no había más pero si yo era bien feo pero es y ese animal si lo han visto ustedes así como es que mire o sea cuando anda arriba de la casa se escucha bien feo es como que va para echar la lámina de un solo pero es que literal hasta se ve que aplaza la lámina no es como una gallina o algo así sino que es como grande y pesado y eso que dice la chiclín que se va donde pelean si es cierto porque mi mamá y mi abuela todas las noches peleaban y cabal justo cuando nos acabamos de acostar llegaba el animal y como dice la chiclín hasta se ve que aplasta la lámina donde va caminando bien feo ¿Este la vos la has visto alguna vez? ¿Vos has visto un animal allí en las noches? Sí ¿Qué es lo que ha visto allí por tu casa? El animal que dice la leisi ¿Cómo lo ha visto usted? Es que la verdad que yo no lo he visto pero sí escucho ruido en el techo pero de verlo verlo nunca en la noche cuando te despertás en la noche a orinar o algo a veces no se deja ver porque no se deja ver porque no se deja ver porque no se deja ver y he escuchado como que cae algo en mi lámina pero no se si son ratones o es el susto pero de verdad mire, mire lo que dice la Johanna eso le estoy preguntando yo porque dice que es un animal que se oye como que es un pájaro como que y como que el ruido el sonido que hace como que es una risa ¿sabe? ¿sabe dónde lo escuché? y si no me crees pregúntele a al Cremas ¿Quién es el Cremas? Ah, Héctor una noche porque antes yo me quedaba bien noche porque el señor si es medoso yo me quedaba hablando por teléfono bien noche y de repente escuché ya sé dónde vamos a pasar ahora a la casa de blog donde dice que asustan ese ropero ahorita vamos a pasar a buscarlo mire a un ladito se escuchaba una risa se escuchaba una risa y yo dije estos bichos andan fregando y me acerqué a un ladito ¿dónde? así digamos donde está la primera puerta pegado al Zacatal ya entonces ahí se escuchaba una risa estos bichos andan fregando y dije me acerqué a ver se escuchó al otro lado la risa y yo qué onda dije yo fui a ver fui a dar la vuelta a toda la casa y solo se escuchaba como que me andaba rodeando y dije están bichos fregándome están me fui a acostar y de repente se escuchaba a lo lejos como que volaba algo y una el sonido que hacía como que era una risa algo macabra como lo que está describiendo la Johanna algo parecido y de repente cuando Cabal cuando me acosté se escuchó como que se posó en el techo yo en el momento yo dije yo estoy loco y me dormí en la mañana medio le comencé a contar a él a don Héctor y me dice no, no te creo lo escuchás yo también lo escuché yo me fui a dormir me eché tres cobijas y todavía no escuchaba y mire ya después yo me quedé así como que hijo de pude así me asustaron de verdad para que lo hayamos escuchado los dos y la misma noche y que andaba se oye como que andaba escondiendo la casa una gárgola lo que hace es que va haciendo sonido y según uno por curiosidad lo va siguiendo y así se lo va llevando así lo va perdiendo en Guachaque en Guachaque en Guachaque pero él se le burla después ya, ya, ya ya hago una otra historia la historia de allá de la quebrada para usted se acuerda bien porque yo no me acuerdo bien vaya quieren escuchar cuando a mí me asustaron esa fue la fue la única vez que me asustaron no querían llevar el alma